No, abuela, no me fue bien en visa. ¿No? No. Me fue increíble. ¡Ah! El susto que me hace dar, mojoso, sinvergüenza. Sí, vos no sabés lo bien que estamos con milagros, abuela. Nos vamos a casar. Sí, algo me dijo, Mili. ¿Cómo algo? ¿Cómo no? ¿Cómo algo? Bueno, fue muy reticente. Mirá, tan reservada que a veces la mataría. Sí, en realidad debe pasar de lo mismo que a mí. Tiene miedo de despertar. ¿Miedo de qué? No sé, abuela, no sé, no sé. Pero uno no puede evitar sentir un poco de miedo, ¿no? Ay, por favor, no digas tonterías. Ustedes se van a casar y listo. Aquí no hay lugar para el miedo. Sí, tenés la razón. Tenés toda la razón. Ay, ¿quién puede ser? Ella, Mili. Seguro. Adelante, adelante. Adelante, Mil. Permiso. Le traigo el tecito, señora Angélica. ¿Cómo es, Mili? Ah, no, lo que pasa es que ella está con el tema del padre Manuel. ¿Qué pasa con el padre Manuel? Sí, algo o nada top, señora Angélica. Parece que se enfermó y lo van a internar. ¿Cómo? Hablamos con él, Mili. ¿No estás? No, ya te dije que no lo dejara solo, Gloria. Mili, recién estaba acá. Ay, bueno, en la parroquia no nací para tener una cama. No, ¿qué hacemos? Hay que salir a buscarlo. ¿A dónde? Está muy mal, no sé, de algún lado. Mili, ¿cómo está el padre Manuel? Se fue. Se acabó, sí. No, está mal, está muy mal ese hombre. Sí. Pará, pará, pará. Bueno, quédate tranquilo. Yo te voy a ayudar a encontrarlo, ¿ok? ¿Ok? Yo te voy a ayudar. Padre, por favor, despierte. Padre, por favor. Por favor, joven, haga algo. Se cayó como fulminado. Padre. 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 Padre, Manuel. Padre. Padre. No, me voy a vender el jardín porque no pasó por el mío. Yo tengo la culpa, pero no lo tendría que haber dejado sola. Padre. Ponle la ambulancia. Ponle la ambulancia. ¿Qué le pasó? ¿Qué, padre? ¿Qué le pasó? Mili, ¿qué ha traído? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Ayúdame a levantarlo. No sé. Ayúdame a levantarlo. No lo muevas. ¿Cómo no? ¡Apure con esa ambulancia!